Bueno, ustedes lo recuerdan seguramente el caso, ¿no? Estamos hablando de un turista que está en la zona de Caminito, en La Boca, una zona súper turística allí, bueno, paseando cuando se enfrenta con un delincuente que para robarle lo apuñala gravemente, porque no nos olvidemos que Wallach estuvo luego internado en el Hospital Argerich, que le salvó la vida... Jamil Ponce. Jamil Ponce, el doctor, el médico cirujano, y que quedó agradecido con Luis Chocobar que interviene en ese momento, y bueno, la intervención de Luis Chocobar termina con la vida de este delincuente de 18 años, y allí vino todo lo que después conocimos como la doctrina de Chocobar, las discusiones políticas, la toma de posición que había hecho en ese momento durante el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, recibiendo a Chocobar y apoyándolo, pero la justicia lo condenó en una primera instancia, lo condenó a dos años de prisión en suspenso, le dio una inhabilitación. Gustavo, contanos un poquito, ¿qué podemos decir ahora, ya con esta decisión de la justicia, de la casación que revoca, de las pericias, de todo lo que discutimos tanto tiempo, que el tiro final no era necesario, porque ya no había una situación de peligro, que si tira a matar o no, que si estaba debidamente entrenado? El tribunal consideró que la actitud de Chocobar fue acorde a una persona que está actuando supuestamente en legítima defensa, y lo que hizo fue revocar el fallo del tribunal oral de menores, que lo había condenado a dos años de prisión en suspenso y ordenó un nuevo juicio. ¿Qué quiso decir con esto? La sentencia del tribunal oral fue arbitraria, se han vulnerado los derechos del policía Chocobar, así que ahora van a hacer un nuevo juicio. Esto no dejó conforme a quien defiende a Chocobar, que es el abogado Fernando Soto, que actualmente es funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque dicen que hay pruebas que no se habían pedido para presentar y no fueron aceptadas, y de esa forma se habían vulnerado el derecho a la legítima defensa de Chocobar. Recordemos, esto fue el 8 de diciembre de 2017, Raph Jossel Wallach, este turista norteamericano, estaba con su esposa en Garibaldi y Olavarría cuando fue atacado por Juan Pablo Kukoc, de 18 años, que estaba con un cómplice que era menor. Ese cómplice había salido horas antes del Instituto de Menores. Lo pasa a buscar por el conventillo de La Boca donde vivía Kukoc para ir a hacer bondi. ¿Qué es hacer bondi? Ir a robar. Y encuentran en ese camino, había salido una hora antes del Instituto de Menores, en ese recorrido descontrolado para ir a robar, encuentran a la bólica. Perdón, ¿salió del Instituto de Menores escapándose de allí? No, no, le habían dado la salida. ¿O ya tenía la salida otorgada? No, le habían dado la salida. Ah, ok. Le habían dado la salida. A ver, era ladrón. Sí. El cómplice de Kukoc. Kukoc también era ladrón. Entonces lo pasan a buscar y lo primero que hace el menor que salió del Instituto fue a buscar un cómplice para que fuera la pierna, el apoyo, en un asalto, dando superioridad numérica. ¿Eso sale con arma blanca? Los dos salen con armas blancas. Lo apuñalan a Wallet para robarle la cámara y el celular, lo dejan al borde de la muerte. Hay un grupo de comerciantes de la zona de Caminito que ven lo que había pasado y piden ayuda. A Chocobar que iba de civil, él vivía en la boca, pero iba a tomar el colectivo 33 para ir a la comisaría de Avellaneda, donde se desempeñaba. Él era un pitufo. El pitufo son, por el color azul llamativo del uniforme, eran aquellos policías de la Fuerza de Seguridad Local, por eso le decían pitufo, porque su uniforme se diferenciaba por ese azul chillón con respecto al color azul más apagado de la policía bonaerense. Era toda la discusión que hubo en época de Scioli cuando ingresan estos efectivos a la policía, a la Fuerza, ¿no? Por una necesidad electoral. Sí. Era el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, que incorpora, por una cuestión de que la seguridad estaba, los reclamos por la inseguridad en el conurbano estaban en boca de todos, Scioli era candidato a presidente, y hace una convocatoria y una incorporación masiva, y crea esa fuerza local de policía, pero los diferencian, porque no tenían la misma preparación. Por eso Fernando Soto, lo que marcaba María Laura Santillán, que decía que él se tuvo que pagar de su propio bolsillo la instrucción de tiro, porque no tenían la misma preparación que un efectivo de la policía bonaerense. Eran de la fuerza, pero con otra preparación, y les pagaba el sueldo el municipio. Y otro detalle, ¿qué va a pasar ahora? Ahora, Soto, el defensor, y Luis Sebasco, que era el fiscal anterior de Porteño, no quieren que se haga un nuevo juicio. Porque dice, la sentencia es forbitaria, listo. Una persona no puede ser juzgada, a veces, por el mismo hecho. Claro, porque otra vez, si no, es someterlo a todo un proceso nuevo. Respecto de las pericias, Gustavo, recién Marina se da foco en esto de si rebotó o no la bala, si fue que tiró a matar o no, porque, bueno, se argumentaba en ese tiempo, me acuerdo de la discusión, era si ya había cesado la situación de peligro cuando él tira finalmente y mata al delincuente de 18 años. Mirá, el hecho donde ocurre el ataque contra Raph Joseph Wallach fue en Garibaldi y Olavarria, zona de Caminito. Sí. Donde termina matando el policía Chocobar a Cucoch, es a cinco cuadras. Él interviene porque le piden los vecinos. Él no tenía, a ver, él estaba de civil, pero mantiene su estado policial. A pedido de los vecinos, él empieza a correr. La situación de peligro, ahora lo que dicen es que se tiene que ser revisado por otro tribunal. Cucochiva armado con un arma blanca, la misma con la cual había atacado justamente a Raph Joseph Wallach. Entonces, ante esa situación, acá lo que se evalúa, además de lo que vos bien marcás, Débora, si había terminado la situación de peligro, es si existe o no proporcionalidad y racionalidad entre el bien utilizado para repeler la agresión o hacer cesar ese estado de peligro. Y en ese sentido, ¿qué indicaron las pericias? Y bueno, ¿en qué medida la pericia también fue objetada? Fue todo en contra de Chocobar. Que Chocobar, sobre todo habla el fallo de que el segundo disparo, Chocobar hace dos disparos, y que el segundo Chocobar fue desproporcionado e innecesario. Mirá, yo entiendo que acá intervinieron peritos, que hay una decisión de la justicia, quizá lo mío sea más opinión que una información real y concreta respecto de la investigación. Pero a ver, explícame a mí, o a cualquier ciudadano de bien, que hay un delincuente que además tenía antecedentes, pero eso vamos a suponer que Chocobar por supuesto no lo sabía, lo mismo que los vecinos que piden auxilio. Hay un delincuente que acaba de apuñalar a una persona dejándolo al borde de la muerte, gravísimamente herida, no es que fue un corte simplemente para intentar sacarle sus bienes, no, 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 fue un apuñalamiento con Saña, dejaron a Wolek al borde de la muerte en esas cuadras en donde se produce la persecución. ¿Cómo va a haber cesado la situación de peligro si acá estamos hablando de un delincuente armado con un arma blanca que acababa de intentar matar a otro y que en su vida podía hacer cualquier otra cosa similar? Roldán, recién decíamos, fue asesinado con un arma blanca. Sí, incluso también se barajó la posibilidad de que tomara algún rehén con el arma blanca. Por supuesto, ¿por qué no? Por el hecho de garantizar su propia salida, de que la policía se corra. Era una posibilidad, entonces yo no entiendo cuando eso se ventiló, se discutió públicamente e incluso se objetó, creo, también en los ámbitos de discusión de la justicia, ¿cómo va a cesar la situación de peligro de alguien que acaba de apuñalar dejando el borde de la muerte con heridas gravísimas a una persona para robarle y está escapando del hecho delictivo? Yo no sé. Lo que dijeron los jueces de ahora fue que los peritajes, sobre todo la autopsia, indicaron que los disparos fueron de atrás hacia adelante. O sea, Chocobar disparó cuando el delincuente corría a disparos a él. Claro, pero a ver, yo... Eso, a ver, no es lo que digo yo, es lo que dijeron los peritajes. Era otro protocolo que sí. Pero acá, evidentemente, ya se había identificado como policía, el delincuente sabía que acababa de cometer un delito gravísimo. Por eso escapaba. Que era un intento de homicidio, escapaba con el arma con el cual había intentado matar a una persona. El delincuente en ese momento no sabía si estaba vivo o muerto. Wallach, porque si no hubiera sido por el cirujano Ponce, bueno, hoy no estaba vivo. No la cuenta, es evidente. Y ahí es cuando interviene Chocobar. ¿Qué querían que haga? O sea, no sé. Bueno, eso hay que preguntárselo a los jueces del tribunal de menores, número uno. Y digo de menores porque el cómplice era menor. Y eso te lleva a toda la causa a un tribunal de menores. Exactamente, absorbe la causa. Y otro detalle, Débora, por lo que ustedes decían y vos, Marina, sobre el tema de lo que pasó y quién le salva la vida al turista, que es el doctor Emil Ponce. Vos sabés que en un momento están en el mismo showroom del hospital Algerín, separados por una vampara, el presunto homicida, Kukoc, y quien acababa de ser herido por ese presunto homicida. ¿Por qué? A Kukoc lo llevan herido por los disparos que hace Chocobar al hospital Algerich. Y los están atendiendo a los dos en el mismo showroom, separados por una vampara. Sobre el tema de los disparos, Gustavo, ¿qué es lo que determinó el peritaje? No, el peritaje fueron... Porque viste que en algún momento se especuló con un rebote en el piso. Es que se disparó el piso. Claro. Pero fueron hechos de atrás hacia adelante. Pero perdón. Lo que lo compromete a Chocobar... Pero quiero decir, no es que recibió un tiro limpio por la espalda. No, 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 todos fueron tiros al piso. Pero bueno, lo que se cuestiona ahí es... O sea, Chocobar estaba intentando tirarle las piernas. Esto es lo que... Exactamente. Con escasa práctica de tiro, porque la poca que tenía es la que él se pagó. Es que no se la daban. A ver, los pitufos, hablando... A ver, insisto, en la denominación que tenían por el color uniforme los efectivos de las policías locales, que fueron incorporados de forma masiva por una cuestión electoral, pero no tenían instrucción de tiro. Claro. Está bien, pero... Y a Chocobar lo obligan a tener que decir en una fracción de segundo sobre justamente lo que está pasando, o definir en una fracción de segundo algo que era evidente. Él estaba persiguiendo a alguien que había cometido un delito. Ahora, para cerrar, Gustavo, cuando un delincuente que en flagrancia el policía ve, acaba de intentar matar a una persona para robarle y la deja gravemente herida en el suelo y escapa, el policía viene de atrás, el delincuente que escapa está adelante, por lo tanto lo tiene de espalda. ¿Puede disparar o no? Mirá, eso ahora se va... Es lo que está en el proyecto de ley que se tiene que tratar en el Congreso sobre la modificación del artículo 34 del Código Penal y ampliar las facultades a los policías. Básicamente, ¿sabés qué es, Débora, Marina, lo que van a cambiar? Es lo que tiene que ver con un policía o integrante de una fuerza de seguridad puede disparar en uso de cumplimiento del deber y eso no va a ser considerado homicidio. Eso va a ser considerado legítima defensa. Va a ser una causal de inimputabilidad. Pero todavía eso no está aprobado. Incluso no está aprobado en el Código Penal, no está incorporado el proyecto que había anunciado Patricia Bullrich. Claro, yo te iba a decir que acá en conferencia de presa, me acuerdo, porque fue en nuestro horario, ella habló justamente de este tema. Pero eso es para las fuerzas federales de seguridad. Chocobar era policía bonaerense. Ah, ok. No es para las policías provinciales, ni la policía de la ciudad. No obstante, todo lo que dijo Patricia Bullrich tiene que ser justamente, tiene que ser incorporado en el artículo 34 del Código Penal una vez que se acepte el proyecto y una vez que se modifique. Independientemente de la aceptación del proyecto, este fallo de la justicia puede sentar también un precedente, digo yo, para darle más respaldo a las fuerzas de seguridad. Porque después de que Chocobar fuera condenado en la primera instancia, la verdad es que muchos policías decían, y bueno, si yo veo, pensemos que Chocobar no estaba en cumplimiento del deber, en ese momento estaba de civil, veo un hecho de inseguridad, están matando a una persona ahí, a 100 metros míos, y bueno, yo camino para el otro lado. Esto sienta un precedente favorable. Este fallo es un ni. ¿Sabés por qué es un ni? Porque va a haber un nuevo juicio. Yo lo tomaría, te haría una respuesta afirmativa a tu pregunta, si no hubieran ordenado un nuevo juicio de Chocobar. Claro, claro. Ahora, no sé por qué abrieron eso. Chocobar sigue todavía siendo sometido a procesos, es una persona que no está sobreseída o absuelta. No, ahí me parece, y lo digo humildemente, corregí, me gustaba, comete un error Bullrich cuando dice fue sobreseído, ¿no? Se ordenó un nuevo juicio, será juzgado por otro tribunal. Le revocaron la condena. Claro, claro. Pero bueno, son cuestiones políticas. Claro, bueno, por eso digo, cuestiones políticas. Yo entiendo que sirve a los fines del posicionamiento ideológico, político, histórico de Patricia Bullrich respecto del respaldo de las fuerzas de seguridad. Y la claramente es la presa que hizo. Claro, pero para mí ella además debiera poner el foco en, vamos, si la justicia tomó esta decisión que la tome, como decís vos, al 100%, que no someta a Chocobar nuevamente a proceso. Yo entiendo que le sirve a ella como el argumento de, finalmente, lo que yo decía era lo correcto. Pero también debería presionar, no te digo presionar porque no corresponde, son poderes independientes. No, sentar una posición. Pero sentar una posición. Sentar una posición. Decir, bueno, señores, si la justicia hace lo que tiene que hacer, que lo haga con todas las letras, que ponga todas las cartas sobre la mesa y finalmente cierre este tema, ¿no? Porque me parece que si no, como decís vos, es ni. Nos quedamos ahí a mitad. No, no, y ahora otro juicio, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto tiempo? Dos años. Claro, bueno. Y otra vez lo revisará la casación. Les quiero contar que dijo, para cerrar, perdón que me extendí, pero dijo el propio abogado Soto que estuvo gravísimo de salud Chocobar, que perdió más de 40 kilos, que se recibió de enfermero, que está cursando tercer año de la Facultad de Derecho, está estudiando abogacía. Bueno, fíjense, ¿no? Todo lo que ha pasado en la vida de este hombre. Sí, y todavía tiene un juicio por delante. Y todavía sigue. Probablemente dos años más y después la revisión de casación sobre la nueva sentencia. Sí, entiendo que este debe ser un buen antecedente para él. Sí, claro. Un buen antecedente, pero bueno, no obstante, debiera haberse cerrado la historia ya. Sí. Gus, gracias, ¿eh? Gracias por haberte quedado, Gustavo, que te hemos retenido más de la cuenta. No nos denuncies por retención indebida de personas. Bueno, nos ponemos serios. Ustedes saben que es una catástrofe la situación en Brasil, que a esta altura ya se reportan más de 80 muertos, pero es muy difícil dar una cifra, que hay centenares de evacuados y de hecho hay alerta meteorológica. Gracias por ver el video. Gracias.